La nueva tecnología, usando internet, el alcance de estas cosas es increíble. Yo agradezco mucho el privilegio y la invitación. Sé que muchas de las personas que están escuchando esta conferencia son grandes amigos de muchos años. A todos les envío un cariñoso abrazo y mi afecto. Y quiero que comprendan que esta va a ser una conferencia que es prácticamente como una conversación entre amigos. Lo que intentaré hacer es compartir nuestra experiencia en los últimos años. El campo de la cirugía de pared torácica en pediatría en los últimos años ha sido una revolución. No alcanzaría ni 10 horas para hablar de todos los temas y las nuevas operaciones y técnicas que hay. Por eso es que intenté hacer un resumen. También hay algunas cosas académicas, hay otros que son consejos de las cosas como las hacemos nosotros. Y bueno, por supuesto que no es que uno pretenda que las personas hagan exactamente lo que hacemos nosotros. Es simplemente transmitir lo que son prácticamente 16 años de experiencia a un grupo de amigos muy apreciados. Entonces, en principio, a ver si puedo pasar esta diapositiva. Las malformaciones de la pared torácica, uno las puede clasificar de muchas maneras, pero para ser prácticos tenemos pectus excavatum, carinatum, polan, otras. No nos va a dar el tiempo para hablar de todas, solamente nos vamos a referir al pectus excavatum y al carinatum. Esta es una estadística nuestra de hace ya varios años en el hospital Garrahan, donde yo trabajé por 17 años, de prácticamente 8.000 pacientes, decimos con el doctor Carlos Fraire. Y esto es para que vean la prevalencia. Si ven aquí prácticamente la mitad de los pacientes son excavatum y el resto, si bien dice carinatum 30%, los asimétricos, que son 25%, sumando los dos grupos, da que hay más carinatum en nuestra población, no sabemos por qué, un 55% que excavatum. El resto son lo que llamamos sindrómicos. El pectus excavatum, siguiendo como los clasifica el doctor Nash, pueden ser simétricos, ellos lo llaman tipo punch, como si te hubieras pegado un puñetazo en el pecho, y pueden ser simétricos, tipo punch asimétricos. Pero también están los pectus que son como un plato, que son explayados, son anchos. La malformación es bien, como pueden ver en esta niña, bien notoria desde arriba. Pueden ser simétricos y los más complejos todavía también asimétricos. Pueden observar en un niño como este que prácticamente hasta las clavículas están deformadas, la deformidad incluye todo el cuerpo external. Hay un grupo de pacientes que no sabemos bien cómo clasificarlos, porque algunos los pueden tratar como carinatum esclavatum, que se llaman pectus arcoatum o curralino silverman. De esto no voy a entrar en detalle, pero quiero que sepan que es la única patología que requiere cirugía tradicional. Ya vamos a hablar de esto. Entonces, las técnicas quirúrgicas para el pectus esclavatum se pueden dividir en receptivas, como el Ravitz, Welch, Haller, llamémoslo como quieran, porque son todas variantes con distintos detalles técnicos. Las mini-invasivas, y es la operación de NAS y sus variantes, que son cirugías, hoy en día hay una gran cantidad de cirujanos que han hecho modificaciones, entre ellos, por ejemplo, el doctor Hans Pilegaard utiliza una barra corta, y el doctor Park realmente es una variante de la operación de NAS, pero él utiliza un pectus copio, por eso lo pongo. Están en color blanco porque estas son las técnicas que realmente hoy se hacen. Hay algunas técnicas que todavía están en estado de investigación, que son el doctor Harrison ha diseñado una técnica utilizando imanes, y el doctor Bardají, que es de España, yo lo llamo la técnica de sacacorchos, pero es como un tornillo que se atornilla el esternón y se tracciona para afuera. Estas técnicas aún están en estado de evaluación. Hay otras técnicas más, pero no vamos a entrar en detalle. Las técnicas no quirúrgicas, hoy están las campanas de vacío. Vamos a hablar, nosotros desde hace ya 16 años hacemos la técnica de NAS, primordialmente, y hemos comenzado a usar hace ya dos años y medio las campanas de vacío. Bueno, esta historia comienza con nuestra visita muy precoz, en noviembre de 1999, a Norfolk, donde está el doctor NAS, el hospital de niños se llama Children's Hospitals of the King's Daughter, es un hospital de niños muy bonito en Norfolk, el doctor NAS desarrolló toda su práctica ahí, y nosotros lo visitamos con el doctor Carlos Fraire, y nos ven jovencitos, el doctor NAS nunca envejece, nosotros sí, ya esta visita fue muy importante para nosotros, ya que ahí aprendimos su técnica. ¿Por qué hacemos la técnica de NAS? ¿Somos los únicos? ¿Hay otra gente que prefiere otra? Bueno, hay una sociedad que luego se las voy a comentar un poquito mejor, que se llama Chess Wall International Group, a los que estén interesados en la patología torácica, les sugiero que se interesen en suscribirse, tiene como 300 miembros, y hace el año pasado hicimos un survey, utilizando una herramienta de internet que se llama Survey Monkey, hicimos 10 preguntas multiple choice, junto con el doctor Hyun Park, en Corea, pues estas preguntas y todo el proceso fue supervisado por el presidente de Chess Wall, el doctor Hans Pilegar, se envió a los miembros expertos del Chess Wall, y hubo 94 participantes que respondieron, por lo cual, esto es un grupo selecto, una opinión calificada de expertos, de todo, absolutamente todo el mundo, porque esta es una sociedad verdaderamente internacional. En la pregunta número 9, decía, ¿cuál es su técnica quirúrgica preferida para el pectus scavato? Y prácticamente el 90% de los cirujanos utilizan hoy en el mundo la operación de Nash, o alguna de sus modificaciones. Esto nos llamó la atención, porque pensábamos que todavía había más cirujanos que utilizaban las técnicas receptivas. Por eso vamos a hablar de la operación de Nash, nosotros comenzamos muy precozmente, creo que fuimos, si no los primeros, uno de los primeros en Latinoamérica en comenzar con esta técnica, con el doctor Freire. En nuestra primera publicación, aquí tenemos ya desde el año 2005, ya teníamos 68 pacientes, esto está publicado en la revista española de cirugía pediátrica, ahí están nuestros resultados. Y hoy, si bien esta experiencia no está publicada, esta es mi experiencia personal, ahí está arriba el Hospital Garrahan, en el cual trabajé 17 años, y ya desde hace 10 años estoy en una institución que está ahí abajo, que se llama la Fundación Hospitalaria, pero en 16 años he operado alrededor de 800 casos, y esto es lo importante, la operación de Nash es una técnica que no tiene margen de error, y ha habido lesiones cardíacas, que es el gran problema de esta técnica, que todos le tienen miedo, y tenemos la suerte, gracias a Dios, de tener lesión cardíaca cero, y cero muertes en mi experiencia personal. Por eso es que creo que tengo la posibilidad de pasarles mi experiencia, cómo llegamos a este nivel de complicaciones, y eso es lo que les quiero transmitir, porque nuestra experiencia probablemente sea una de las experiencias más vastas de toda Latinoamérica. La técnica de Nash, a mí me gusta decir que nosotros hacemos el Nash by Nash, que es su técnica original, porque siempre estuvimos formándonos y viajando y aprendiendo de ellos, aquí lo tenemos en el año 2003, al doctor Donald Nash visitándonos en Argentina, en Buenos Aires, hicimos el primer workshop, y ahí lo ven que parece que estuviera haciendo una plegaria, y yo sé que el doctor Nash está diciendo, por favor, hagan la técnica como yo la describí, no inventen. Es un chiste, simplemente, nosotros, ¿por qué seguimos la técnica del doctor Nash? Bueno, además de que su grupo es el que la inventó, y la describió, y la mejoró, esta gente son muy serios, y publican absolutamente todo lo que hacen. Es muy importante poder tener bibliografía de respaldo de lo que uno hace. Y el doctor Nash ya, fíjense que en el año 2008, ya tenía 1.015 pacientes a lo largo de 20 años. Además de eso, si uno revisa la bibliografía, ellos han publicado muchos papers, indexados en journals, indexados de primera línea, y todos estos papers son excelentes, hablan de sus complicaciones, hablan de los problemas infecciosos. Ellos fueron los primeros que alertaron sobre la alergia, y un montón de cosas más. Por eso estamos siempre interesados en seguir su visión. Nosotros entonces, esto es a modo de chiste, hacemos el NAS clásico. Si fuera un software, es la versión 1.0. Solamente le hemos agregado algunas pequeñas modificaciones en el posicionamiento, y algunos pequeños trucos técnicos que ya les voy a compartir. Lo primero que quiero que sepan, es que el NAS no es tan fácil como parece. El NAS tiene dos curvas de aprendizaje. La primera que es más corta, que es aprender a operar, pero hay una que es más larga. Piensen que estos pacientes, uno coloca uno, dos, hasta tres implantes, y ese implante tiene que quedar entre dos y tres años. Y entonces uno ve los resultados de lo que uno hizo hace tres años, y recién tarda tres años en aprender si lo que hizo estaba bien o mal. Con lo cual, hay una segunda curva de aprendizaje, que es una curva en cuanto a lo cosmético reparador que uno hace, que es mucho más larga, y requiere mucha disciplina en cuanto a la documentación de los pacientes para saber qué es lo que uno estuvo haciendo hace varios años atrás. Además, el NAS requiere que el grupo que se está dedicando a este tenga un mínimo de casos por año, porque es una cirugía compleja. Yo recomiendo que por lo menos tengan cinco o diez casos por año para comenzar a hacer estas cirugías. Y si no los tienen, mi recomendación como amigos es que se junten con alguien, trabajen en equipo, que tengan un volumen al menos de cinco pacientes por año para poder ir avanzando en esta curva de aprendizaje. Hay dos momentos de peligro en la operación de NAS. El primero es al comienzo, cuando no hay experiencia. Luego de algunos casos, cuando uno cree tener la experiencia, pero en realidad no la tiene, es el segundo momento de peligro. Hay que tener cuidado cuando uno está alrededor de los diez, veinte casos, porque la experiencia se adquiere, en mi opinión, luego de que uno hizo un centenar de casos. Las complicaciones se pueden dar tanto en el preoperatorio, en el intraoperatorio, como en el postoperatorio. ¿Por qué estoy hablando de complicaciones? Porque quiero concentrarme y centrarme en cómo evitarlas. Es una charla entre amigos, y yo quisiera compartirles lo que hemos estado haciendo estos años para evitar las complicaciones, ya que esta es una hermosa técnica quirúrgica, pero como es una cirugía electiva y no tiene riesgo de vida, perdón, y tiene riesgo de vida, nosotros no tenemos margen de error. Entonces, evitar las complicaciones es fundamental. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, en el preoperatorio, hemos hecho entrenamiento de todo el grupo antes de comenzar. Hacemos actualización constante, conocemos bien al paciente, preparamos bien al paciente, y elegimos bien el equipo. Entrenamientos antes de comenzar, ya en el año 2003, hicimos el primer workshop latinoamericano en Buenos Aires, con invitación del Dr. Nash, y desde entonces hemos hecho más workshops, y hemos con el Dr. Freire, hemos ido viajando por toda Argentina y Sudamérica, entrenando a otros cirujanos, y constantemente recibimos cirujanos para entrenar. Pero también hemos estado viajando, ya llevamos prácticamente una decena de veces yendo a Norfolk, porque en Norfolk, ellos son conscientes de que este entrenamiento es necesario. Todos los años, en el mes de marzo, hacen la conferencia anual de Norfolk, y donde ellos muestran sus novedades, hablan de sus complicaciones. Es un momento excelente, les recomiendo visitar el Hospital de Niños de Norfolk alguna vez, y asistir a esta conferencia. En estas conferencias siempre, además, está el Dr. Nash, está el Dr. Kelly, que es el jefe ahora, y siempre vienen otros cirujanos que, invitados a dar sus opiniones y sus experiencias. Por ejemplo, en el año 2013, esta es la fotografía de todo el grupo que participó en esa conferencia, que estuvo excelente, y ese año se invitó al Dr. Hacker, que habló del Vacuum Bell, que ya le voy a hablar, y tuve el privilegio de ser invitado para hablar del sistema FMF. Conocer bien al paciente. El paciente, cada paciente es especial, su deformidad es única, y en la medida que nosotros vamos aprendiendo cosas de ese paciente, tenemos que saber cómo operarlo. Entonces trabajamos en equipo, aquí en nuestro hospital, en la Fundación Hospitalaria, tenemos un grupo de cirujanos pediatras, somos cuatro, con el Dr. Fraide, el Dr. Gastón Belía, y Constanza Abdenul, somos un grupo de cirujanos que estamos siempre trabajando juntos, trabajamos con un cirujano plástico, con un fisioterapeuta, o quinesiólogo, el ingeniero, que nos ayuda a desarrollar todas nuestras ideas y nuestros proyectos, tenemos una coordinadora académica, secretarias, enfermeras, y una psicóloga que se ocupa de los pacientes. Somos muy obsesivos en fichar todos los datos en forma muy, muy puntual, tenemos los datos personales, tenemos su historia clínica, les preguntamos sus síntomas, todos los decentes familiares, todos los que nos interesa saber a estos pacientes. Además, muy importante, somos muy obsesivos en tomar fotografías de todos los pacientes, tomamos seis fotografías por paciente que se archivan y se envían a un Dropbox para que estén disponibles en todo momento por cualquier miembro del equipo quirúrgico. Las fotos son de frente, perfil derecho, tres cuartos de perfil derecho, perfil izquierdo, tres cuartos de perfil izquierdo y esta que es muy importante que es una fotografía tomada desde arriba, se toma así, desde este ángulo que nos da una muy buena visión de cómo se ve el paciente y nos da una visión de la deformidad muy superior al resto de las imágenes. Además de esto, imprimimos y esto queda en la historia clínica para tenerlo de referencia al momento que el paciente nos viene a ver a control y qué estudios preoperatorios solicitamos. Bueno, solicitamos una tomografía 3D con reconstrucción de cartílagos, muy importante que los cartílagos estén reconstruidos por el software. Estamos solicitando resonancia magnética cardíaca, que les voy a hablar de eso, ECOS-3, que es un ecocardiograma de esfuerzo, un test funcional respiratorio y a todos los pacientes ya desde hace 5 años expedimos test de alergia al níquel desde que el doctor Nas empezó a advertir y a publicar que los implantes de acero quirúrgico tienen un porcentaje de níquel y muchas de las reacciones que tenían estos pacientes que no entendíamos como derrames pericárdicos, derrames pleurales, edemas y cosas que, pluritos y problemas que no entendíamos eran relacionados a níquel. Desde que estamos haciendo este test hemos encontrado entre un 15 y un 20% de pacientes alérgicos y nuestro índice de complicaciones bajó dramáticamente. ¿Cómo venimos la severidad? Bueno, clásicamente solicitamos el índice de Haller, que ustedes ya conocen bien. Aquí tenemos un paciente extremo con índices de Haller a veces llegan a números enormes como 20. ¿Pero qué ocurre con el índice de Haller? ¿Recuerdan ese survey que yo les expliqué que hicimos con los cirujanos expertos del mundo? Prácticamente 100 cirujanos se les preguntó ¿qué índices utiliza usted de rutina en su práctica? Prácticamente un 90% respondió que utilizan el índice de Haller o alguna modificación del índice de Haller. Perfecto. La siguiente pregunta fue ¿en su opinión un índice de Haller de 325? ¿Es un buen índice un buen valor para decidir si un paciente es quirúrgico o no? Y esos mismos cirujanos que prácticamente el 100% usaban el índice de Haller el 90% el 56% respondieron que es incorrecto. Ellos están diciendo el índice de Haller no nos sirve el punto 3, 3.25 no nos sirve para determinar si un paciente es quirúrgico o no. ¿Por qué? Bueno, el índice de Haller tiene varios problemas. Podríamos hablar un día entero de todos los nuevos índices que hay pero solamente quiero comentarles un par de cosas para que se lleven a casa. Primero, nuestro grupo ya determinó hace varios años que la tomografía se debe hacer en expiración. Si uno envía a un paciente a hacer una tomografía a cualquier centro diagnóstico en el 99,99% de los casos le van a decir respire hondo y guarde el aire. Nosotros cuando estamos en el quirófano nuestro paciente está relajado y dormido y cuando entramos a operar a ese paciente con una operación de NAS no era lo que veíamos ahí adentro lo que estábamos viendo en la tomografía. Nos llamó la atención y empezamos a entender que los pacientes incluso parecían más severos. Nos dimos cuenta que los índices en expiración y en inspiración eran muy distintos y en el caso de este paciente por ejemplo que tiene un índice en inspiración de 4,98% es un paciente nuestro en inspiración el Haller dio 8,36%. Hicimos un trabajo prospectivo con control publicado recientemente en el año 2013 en el Journal of Pediatric Surgery cualquiera de los papers que yo muestro en la conferencia ustedes me pueden enviar un mail y con mucho gusto se los compartiré. Este paper demostró que prácticamente un 20% de los pacientes que no se operaban se pueden operar ahora porque el índice de Haller si uno lo hace en expiración con lo cual desde hace años utilizamos el índice de Haller en expiración. Eso es algo que uno puede hacer para mejorar el índice de Haller. De cualquier manera el índice de Haller esto ya está publicado ampliamente tiene un montón de problemas y el doctor St. Peter del hospital de niños de Kansas donde está el doctor Holcomb publicó este excelente paper que se llama el índice de corrección. Se los recomiendo es un índice fácil de destacar y les va a dar una idea de la severidad del paciente independientemente de la deformidad de la forma de su tórax. ¿Por qué? En este es el paper del doctor St. Peter pueden ver a la izquierda un tórax chato normal de un paciente normal al sacarle el índice de Haller pueden ver allá arriba 3.72 no tenía pectus pero tiene un Haller quirúrgico. A la derecha un paciente con pectus escabatum que tiene claramente un pectus escabatum con un tórax cilindrico el índice de Haller da 2.15 Esto ocurre porque el índice de Haller tiene ese problema que dependiendo de la forma del tórax puede variar dependiendo de la edad también puede variar ya está todo ampliamente publicado entonces se salieron con este índice que es muy bueno y muy original y para nosotros hoy es gold standard se marca una línea de base ahí la tienen abajo que es horizontal que pasa por el borde anterior de la vértebra y luego dos líneas una en la parte posterior del ternón en la parte más hundida y en la parte más salida se resta la línea más larga se le resta la más pequeña y eso se multiplica por 100 y te da un porcentaje de hundimiento en este caso este paciente tiene 22.7 de porcentaje de hundimiento en este paper del doctor St. Peters acá pueden ver el grupo de pectus que está en rosa y el grupo celeste que es el control cómo pudieron separar los dos grupos y el punto de corte es un 10% todo paciente que tenga más de un 10% se lo puede considerar como un pectus escabato aquí tenemos un ejemplo de un paciente de ellos como el índice de Haller siendo normal en ese paciente da un 22.7% de hundimiento entonces es más del 10% entonces tiene un pectus escabato en un paciente nuestro por ejemplo de 9 años es un paciente de nuestra serie este mismo paciente tiene un índice de Haller a la izquierda de 3.24 o sea no sería un candidato quirúrgico pero el índice de corrección es de 33.34% una línea con un tórax este era un niño con un tórax cilíndrico aquí lo pueden ver una línea de nuestra serie con un tórax chato tiene un índice de Haller de 3.09 a pesar de tener claramente un pectus escabato pero el índice de corrección nos da 27% otra de las cosas que el índice de Haller no tiene en cuenta y por eso hace faltan otros índices y estamos en la búsqueda de un nuevo índice o un grupo de índices en forma global dentro del Chess Wall International Group se ha creado una comisión para buscar esto es el índice de asimetría es muy importante a la hora de querer corregir estos pacientes saber si el tórax es asimétrico y cuán asimétrico es también una cosa muy importante considerar es la rotación external aquí pueden ver un paciente con 38 grados de rotación external y si esta rotación es a la derecha o a la izquierda es un dato que nos interesa mucho saber y que nos informe en la tomografía computada también nos interesa ver las malformaciones costales aquí pueden ver pacientes con costillas dobles con esternones cortos con cartílados calcificados falta de osificación o fusión costales y son datos importantes a saber al momento de la corrección quirúrgica es muy interesante observar y estamos trabajando en eso que muchos de estos pacientes tienen un esternón más corto que es lo normal y deformado también esto es una búsqueda prospectiva que estamos haciendo nos interesa saber el ángulo de la depresión del esternón no es lo mismo un paciente que tiene el pecho hundido pero su esternón está derechito como la izquierda y otro que además de hundido el esternón tiene forma de banana y se hunde en este caso 33 grados sobre el mismo cuerpo a nosotros ese es un dato muy importante para la resolución quirúrgica de paso fíjense como el paciente de la izquierda apenas tiene el corazón tocado por el pecho pero el de la derecha tiene una franca compresión cardíaca y eso es lo que ahora les voy a comentar como lo medimos también nos interesa saber qué porcentaje del esternón está hundido no es lo mismo un paciente que tiene una puntita de su esternón hundido que todo el esternón hundido porque estamos hoy corrigiendo los pechos con más de una barra dos y hasta tres barras si el esternón está todo hundido este índice que estamos buscando cómo medirlo bien si nosotros lo podemos comparar parece un barco que se puede hundir como el titánic por ejemplo lo llamamos entre nosotros el índice titánic y medimos el porcentaje de esternón que está hundido para saber y predecir cuántas barras vamos a utilizar en un paciente por ejemplo este paciente tiene el 52% de su esternón hundido y hay que levantar ese esternón prácticamente la mitad del cuerpo del esternón está todo hundido y por último la resonancia magnética y el ECOS3 acá ven claramente este paciente como el ventrículo derecho está comprimido y si lo observan bien esto es una resonancia cardio resonancia y estamos viviendo esto también y con el ECOS3 en ejercicio vemos que esta compresión es casi siempre el ventrículo derecho fíjense como incluso abomba el septum y hace como un latido hace un movimiento paradojal del septum hacia el ventrículo izquierdo y es una compresión que es en diástole estamos encontrando montones de información pacientes con aumento de gradiente de presión porque la sangre se acumula como lo ven en esta resonancia en la aurícula porque no hay buen pasaje en la diástole hacia el ventrículo hay falta de llenado ventricular disfunción ventricular disfunción diastólica ¿no es cierto? y disfunción del septum y todas estas cosas dan varios centros en el mundo estudiando el efecto de la compresión del pectus escabatum sobre el corazón especialmente las cavidades derechas para nosotros esto es hoy rutina a todos los pacientes le evaluamos esto eso en cuanto al preoperatorio también los estudios pero nos interesa preparar bien al paciente preparación psicológica se aplica consulta con nuestro quinesiólogo fisioterapeuta que le va a enseñar cómo respirar y cómo prepararse para el postoperatorio antibióticos preoperatorios preparados preoperatorios de la piel porque muchos de estos niños son adolescentes y tienen estáfilococo y contaminante en su piel y desde que hemos hecho un protocolo muy muy agresivo de profilaxis prequirúrgica nuestra infección hoy gracias a Dios es cercana a 0% estamos muy bien al equipo quirúrgico no vamos a hacer una presión de NAS con cualquiera somos como ven aquí un montón de gente en el quirófano son cuatro cirujanos que somos siempre los mismos los cirujanos que les nombré hoy y dos instrumentadores porque las instrumentadoras se tienen que ocupar de cada grupo de cirujanos de cada lado hay dos cirujanos por lado y para nosotros esto es fundamental las complicaciones en el intraoperatorio ¿cómo las prevenimos? bueno marcamos muy bien las referencias anatómicas siempre la tomografía computada está visible todo el tiempo para poder chequear la posición del corazón y la posición del implante chequeamos el equipamiento instrumental siempre hay sangre lista en quirófano protegemos todo el campo con neoban para evitar infecciones solo utilizamos el instrumental original de Biomet y tenemos siempre disponible una sierra external preparada en la mesa por si hay algún accidente aquí tenemos al doctor Fraile marcando los puntos de entrada y salida anatómicos en un paciente y aquí tenemos nuestro quirófano donde vemos al fondo la tomografía computada que siempre la tenemos visible una luz potente de xenón 300 un buen insuflador la presión nunca pasamos de 5 milímetros de mercurio utilizamos CO2 tenemos 5 litros por minuto tratamos de no pasar de ese flujo grabamos todas nuestras cirugías en forma digital utilizamos un yoban y ahí pueden ver también que utilizamos ya les voy a mostrar eso que ven ahí que parece como una una meba es la la sopapa o el vacuum bell que utilizamos para la elevación externa es el instrumental de Biomet muy importante sobre todo los introductores que tienen que estar bien diseñados tienen la forma perfecta y el material y la rigidez perfecta para evitar accidentes aquí tenemos como viene todo el set de Biomet para nosotros no solamente es importante que el implante sea de buena calidad sino que el instrumental quirúrgico que usamos para operar sea de buena calidad especialmente los introductores y tenemos siempre la sierra de esternotomía lista y disponible en el quirófano enchufada conectada y probada ¿cómo hacemos la operación de NAS? ya desde hace años dejamos de utilizar el catéter peridural porque el doctor NAS y su grupo publicaron accidentes severos un par de pacientes en 2000 pacientes dos paraplegías nosotros decidimos directamente no utilizamos esto y nos manejamos con medicación endovenosa y la posición es lo único que hemos cambiado así la hacíamos antes en la operación que todavía utiliza el doctor NAS no la usamos más y hemos modificado por la técnica del doctor Rivas que es un cirujano cardiotorácico brasilero que ideó esta técnica para poner al paciente en la mesa consideramos que es excelente hay un realce alto puesto debajo del tórax y los brazos al costado que nos permite movernos con mucha tranquilidad alrededor del paciente y también nos permite cambiar la óptica del lugar y evita la lesión branquial trocar y óptica es muy importante trocar fundamental que tenga punta roma no queremos lastimar el pulmón al ingresar no nos gustan los sistemas automáticos algunos sí preferimos que la punta sea roma porque sabemos que esto no hemos tenido nunca una lesión pulmonar o hepática recuerden que tienen que tener un trocar con entrada de CO2 y la óptica siempre de 5 milímetros y de 30 grados porque una óptica de 0 grados no permite ver bien la punta del introductor en todos los momentos el trocar y la óptica pueden ser colocados por debajo de la herida por encima de la herida con la posición de los brazos como los tenemos ahora y si queremos podemos ir hacia abajo poner el trocar abajo sobre todo en defectos muy pronunciados y muy largos o la podemos colocar en la herida si tenemos alguna duda o en casos de reoperaciones la elevación el esternal para nosotros hoy es mandatoria ya desde hace años y esto es una tendencia mundial hay muchas formas de levantar el esternón el doctor Park utiliza un punto al esternón y lo llama de crane que es como una grúa que levanta el esternón el doctor Jarosweski en Phoenix utiliza una pinza una pinza doble de presión y toma el esternón y lo levanta el doctor Wemura en Japón utiliza un gancho y nosotros utilizamos las vacuum belts sobre todo el tamaño bodybuilder que hay 5 tamaños este es un tamaño intermedio porque este es un tamaño que permite levantar bien el esternón y trabajar ¿cómo funciona esto? colocamos en forma estéril hay que esterilizar esto no se puede esterilizar en óxido de tineno por los residuos tóxicos lo esterilizamos en plasma ferrat y una vez esterilizada la colocamos sobre el defecto y aplicamos presión vacío y aquí vemos el efecto impresionante de cómo al aplicar la succión este corazón este esternón que estaba abajo y no permitía ver el pasaje se levanta cuando soltemos rápidamente vuelve a bajar es el 1 o 2 centímetros que permite ver por donde uno va a pasar en este tipo de cirugías es fundamental para nosotros es una cuestión de seguridad extrema entonces la utilizamos como rutina desde hace años tenemos tres reglas de oro que las cumplimos a rajatabla la primera regla es la siguiente la punta del introductor debe estar siempre visible no sé siempre siempre hay que estar viéndola la segunda regla nunca avanzar hacia el mediastino si uno no está viendo la punta del introductor y la tercera regla de oro es seguir las reglas 1 y 2 no es tan difícil pero te asegura evitar accidentes aquí tenemos un ejemplo de cómo ahí no vemos la punta nos acercamos con los 30 grados y hacemos una elevación external y ahora sí podemos ver la punta fíjense que prácticamente no hay plano entre el esternal y el corazón uno lo va fabricando ese plano todo el tiempo estamos viendo la punta del introductor y si no se ve la punta se para la cirugía se busca una localización donde uno la esté viendo pero no se avanza de esta manera es la manera más eficiente para evitar una lesión y vean cómo ahora al soltar el vacuum bell baja y la visión cambia por completo por eso es que lo utilizamos en 100% en los casos cuando tenemos que colocar dos barras se pueden colocar por una o dos incisiones es más fácil hacerlo por dos pero a medida que uno va ganando experiencia puede colocarlo por dos y por una sola incisión primero recomendamos colocar la barra de arriba porque es más fácil porque hay menos hundimiento esa te va a ayudar a levantar el esternón y segundo el segundo introductor podemos colocarlo con el primer introductor puesto o con la primera barra puesta pero las tres reglas de oro aplican el 100% de los casos aquí aquí vemos un paciente con los dos introductores colocados son pacientes más grandes severos algunos tienen más de 20 años que requieren dos y hasta tres barras aquí tenemos un ejemplo de cómo ya hay un introductor colocado el segundo introductor y para esto por supuesto que hay que tener la cantidad de introductores y el material correcto el segundo introductor entra y va haciendo la disección es mucho más fácil esta disección cuando ya hay otro introductor levantando el esternón se pasa la barra y se gira miren el espacio que queda ahora entre el esternón y el corazón y el corazón uno ve cómo cambia la forma y cómo cambia la manera de contraerse las reoperaciones que nosotros llamamos redu pueden ser recibidas de un ravage o una cirugía receptiva anterior o de un NAS son complicadas peligrosas ha habido accidentes el doctor NAS dice que no se puede hacer esta cirugía si uno no tiene una gran experiencia nosotros coincidimos hay que ser extremadamente cauteloso hay que explicar el riesgo al paciente hay que colocar perdón hay un error de ortografía hay que colocar los trocales que sean necesarios no importa la cantidad que haga falta la elevación external es mandatoria cuando el caso es complicado sugerimos que hay un cirujano cardiovascular presente y hemos tenido pacientes en que hemos tenido el cirujano cardiovascular y a veces hay que tenerlo canulado el paciente con la bomba preparada en quirófano y lo hemos hecho en alguna oportunidad por cuando el riesgo de perforación puede ser muy elevado por ejemplo después de una cirugía cardiovascular perdida por supuesto que las tres reglas de oro aplican el 100% en los casos pacientes que habían recibido un ravage y que volvieron a recibaron su condición uno puede encontrarse con este tipo de situaciones deformidades costales calcificaciones a veces a veces incluso restos de implantes metálicos en el hemitorax y por supuesto una gran fusión entre el pericardio y el pulmón y los pulmones y perdón y el esternón aquí vemos un redu usando la campana de vacío usando dos trocares uno para ver y uno para disecar y un detalle de una cirugía lo que uno se puede encontrar nos ha ocurrido a veces tener uno de estos casos nos han invitado a algún hospital a operar como la primera cirugía de ese hospital y nos ha tocado algún paciente así no es el mejor paciente para tener en una demostración ni para comenzar una una experiencia quirúrgica pero vean como uno está disecando y no puede distinguir el pulmón el pulmón está pegado al esternón también está el corazón allí y hay que disecar con mucha cautela y luego de media hora 40 minutos de disecar incluso con el ligasur ahí uno encuentra el pectus escapatum y de ahí uno encuentra el plano del esternón y el pericardio son parte de cirugías muy complejas la ficación ficación utilizamos la técnica clásica un estabilizador a la izquierda y dos a cuatro estructuras pericostales derechas aquí tenemos cómo se fija el estabilizador del lado izquierdo y para el lado derecho si bien el doctor Nass utiliza la aguja endoclose que es descartable nosotros en nuestro medio eso es muy caro ya los implantes son caros entonces utilizamos la famosa aguja de reverden que se puede resterilizar la primera de estas agujas nos la regalaron en un hospital en Uruguay el doctor Pacheco y fue una idea excelente fue cuando estábamos dando una visita haciendo una visita en su hospital y desde ese momento la utilizamos estas agujas son muy antiguas pero muy eficaces ahí las colocamos con una sutura un problema en número uno bien grueso y la utilizamos para ir alrededor de la costilla colocamos dos o tres de estas suturas y ahí ven dos suturas y con eso fijamos del lado derecho el implante a la costilla evacuamos el CO2 bajo agua no se apuren ni acá recuerden que el neumotórax es bilateral entonces hay que ir despacio es muy importante que el anestesista esté entrenado sepa que tiene que insuflar bien el pulmón y tenemos que esperar a que termine de burbujear y estar seguros que salió todo el CO2 para evitar neumotórax gracias a Dios nuestro porcentaje de neumotórax en los últimos pacientes es cercano a cero las complicaciones en el postoperatorio se evitan haciendo un buen entrenamiento del paciente enviándolo al fisioterapeuta entrenándole cómo hacer los ejercicios respiratorios aquí tenemos este niño que recibió dos barras con un halber de más de 10 muy severo y lo vemos aquí espero que tengan audio muy bien perfecto de esta vamos a seguir con la entrevista ¿cuánto te operaste? ¿cómo te sentís? muy bien ¿te viste como quedaste? sí ¿estás contento? sí bueno muy bien perfecto bueno este es un paciente que fue entrenado que sabía lo que tenía que hacer y entonces no tuvimos problema en el postoperatorio aquí vemos que tiene un catéter peridural puesto esto fue hace varios años pero hoy estaría con el mismo nivel de analgesia de manera endovenosa porque lo hacemos en forma bastante efectiva nuestros últimos 100 casos que son los que pudimos evaluar el índice de complicaciones gracias a la dosis muy bajo hemos tenido tres perforaciones pericárdicas sin problemas que son pequeños agujeritos que se hacen en el pericardio en el momento de la disección y muy muy poco un paciente dos pacientes con derrame pleural mínimo que no requirió tratamiento 3% de pacientes con neumotor residual que tampoco requirió drenaje bajo índice de infección gracias a Dios esto fue hace unos años ahora ya prácticamente cero no hemos tenido prácticamente si tenemos algunos pacientes que se ha desplazado un poco la barra pero en ningún caso tuvimos que reoperarlo si hemos tenido pacientes que han sobrecorregido eso es algo que no entendemos por qué nos ocurrió y tampoco el grupo del doctor Nass y otros cirujanos terminamos de entender por qué algunos pacientes hacen un carinatum luego de la de la colocación si bien el porcentaje es bajo nos ha obligado a tener que sacar precozmente uno o dos de los implantes en definitiva las complicaciones en la operación de Nass son inevitables como en cualquier procedimiento pero se pueden prevenir para esto hay que ser muy obsesivo y yo estaba yo quería compartirles nuestro nuestro programa de cómo hacemos para que nuestras complicaciones sean bajas el tratamiento no quirúrgico utilizando las campanas de vacío que se llaman vacuum belts fue publicado inicialmente en el año 2005 por el doctor Felix Schier de Mainz Alemania esta publicación es muy muy pionera básicamente esto fue inventado por un ingeniero alemán que se llama Eckhart Klobber que él mismo tenía un pectus excavatum y él se curó de hecho en esta publicación la foto de ese paciente que está con el vacuum es el mismo se curó con la campana de vacío de ahí en más bueno él fue aumentando su experiencia y hay cinco modelos que se ven aquí y la posta de esto la tomó el profesor Frank Martin Hacker aquí estamos visitándolo en el hospital en Suiza en Basilea donde él trabaja él en este momento tiene una gran experiencia utilizando el vacuum belt y nos enseñó a usarlo en los pacientes antes de operarse y también en el quirófano pacientes que son excelentes candidatos para este tratamiento podemos hablar algún día en forma especial de esto es un tratamiento a largo plazo el porcentaje de efectividad no es tan alto como otros tratamientos no quirúrgicos como por ejemplo la compresión en el calinatum pero los pacientes todos mejoran probablemente algún porcentaje de estos pacientes van a necesitar una cirugía después pero muchos se salvan de la cirugía y otros van a la cirugía en mejores condiciones nuestros resultados todavía están evaluándose porque son hace poco que comenzamos con esta experiencia pero le quiero compartir un par de pacientes donde el vacuum belt fue una bendición para nosotros este es un paciente que me llegó derivado con una hernia fragmática recibida y aquí pueden ver su tomografía computada cuando vino había sido operado cuatro veces de su hernia fragmática por el abdomen aquí ven la subcostal la ven ahí y tenía además una incisión transversa eran cuatro laparotomías y así es como llegó a mi consultorio nosotros lo abordamos a este paciente inicialmente por toracoscopía y ahí pueden ver su tórax izquierdo la pequeña incisión del trocar de cinco milímetros y corregimos definitivamente su hernia de la fragmática por diastoracoscópica con una malla y eso estuvo bien pero dos años después de la corrección el paciente llegó con este pectus scavatu y por supuesto que este es uno de esos pacientes que uno no quiere nunca más entrar al tórax por el riesgo de lesionar algo ya había adherencias en el tórax cuando entramos a hacer la toracoscopía para la corrección de su diafragma entonces pensamos que este era un buen candidato pueden ver en la fotografía de la derecha como está la parotomía además de la subcostal una amplia la parotomía transversa horizontal para univical este paciente fue uno de los primeros que colocamos el backing bell y aquí lo tenemos en el consultorio hay que tener en cuenta la presión que se coloca por eso tenemos un manómetro en el consultorio porque esto puede lastimar la piel del paciente y evitar que el paciente lo use así que si tenemos un protocolo que utilizamos la presión va aumentando gradualmente y el paciente lo utiliza algunas horas por día y algunos como este niño también a veces se lo ponen para dormir y eso le queda a veces toda la noche a veces un par de horas pero el resultado aquí lo tienen como este niño prácticamente se curó de su pectus scavatum él ya está conforme con estos resultados esta fotografía es de hace unos años y evitamos un procedimiento quirúrgico otro niño como este que viene con un tórax más complejo es un paciente que tiene 8 años entonces no operamos los pectus a los 8 años es el paciente ideal le colocamos el vacuum belt tiene un pectus scavatum asimétrico con rotación external y aquí tenemos como se ve desde arriba y con un año y medio de vacuum belt está prácticamente corregido aquí vemos la gran diferencia y todavía tiene 10 años y podemos seguir tratándolo porque nuestra indicación quirúrgica para el pectus scavatum es a partir de los 12 años prácticamente entonces nos ha resultado una herramienta excelente para tratar a los pacientes de pequeña edad y para fidelizar a nuestros pacientes seguirlos y evaluarlos si tenemos algún paciente que ha fallado que había comenzado a funcionar bien esto y con un pico de crecimiento se volvió a hundir y bueno hemos tenido que indicar la cirugía pero no tenemos todavía los resultados finales hay publicación del doctor Hacker y también el doctor Nass y su grupo en Norfolk lo utilizan esto es una fotografía que me envió el doctor Obermeyer que trabaja en Norfolk con el doctor Nass yo estuve hace unos meses ahí en su conferencia anual esta foto me llamó muchísimo la atención porque nosotros no tuvimos un resultado tan bueno como este y se la pedí sabiendo que iba a darles esta conferencia a ustedes le pedí que me la envíe acá está toda la historia la edad del paciente es un paciente de 16 años usaba 6 a 8 pumps por día nada más que 2 horas 2 veces por día y con eso miren el resultado increíble que tuvo este paciente bueno eso es en cuanto a Pectus Escabatum hay mucho más que podríamos hablar podríamos hablar todo el día pero esto la idea era hacer un update de las cosas que están ocurriendo nuevamente en los últimos años en cuanto a Pectus Carinatum sabemos que los podemos clasificar en simétricos asimétricos asociados a síndromes que son mucho más complejos los de los más comunes son los simétricos que se llaman inferior o candroladiolar sin embargo hay algunos pacientes complejos que no tenemos que confundir porque ahora cuando hablemos de tratamiento que es el como ya lo dije antes el Pectus Arquatum o Curradino Silverman son pacientes que no tienen ni un Escabatum ni un Carinatum lo que tienen es un cuerpo del esternón deformado mucho más corto que lo normal y mucho más ancho que lo normal como ven ahí en la reconstrucción tomográfica este es el único paciente el único tipo de paciente donde la única indicación hoy es la quirúrgica y la única técnica que funciona es alguna técnica receptiva con las variantes que ustedes quieran nombrar no hay otra manera de corregir estos pacientes no la operación de NAS no sirve y los tratamientos no quirúrgicos o la de Abrahamson como vamos a ver ahora o los tratamientos compresivos no funcionan aquí vemos otra reconstrucción tomográfica son esternones cortos anchos deformados cuando uno los opera y les hace la cirugía receptiva es impresionante ver el ancho que tienen estos esternones y el grosor y lo duro que son están incluso si ustedes pueden ver en la tomografía de arriba es un paciente normal donde el esternón tiene su manubrio y el cuerpo está todo segmentado como en un niño pero en estos otros pacientes hay fusión manubrio external y no hay núcleos de losificación separados en el cuerpo del esternón las opciones de tratamiento para el pectus carinatum son la cirugía abierta como dijimos hoy los variantes de Ravich Welch Hager cirugías receptivas hay técnicas nuevas el doctor Jean-Marie Will por ejemplo es un doctor francés utiliza una técnica muy interesante con pequeños cortes en los cartígados sin resecal y colocando unos implantes que se llaman estratos para deformidades muy complejas pero son cirugías donde hay que hacer una gran incisión y levantar toda la piel de la pared torácica anterior para reconstruir todo pero no vamos a hablar de eso nos vamos a detallar hoy más las técnicas mini invasivas y la compresión externa no quirúrgica hay varias técnicas mini invasivas está el Abramson que ahora les voy a comentar el doctor Skarsmith ha hecho algunas variantes subcutáneas el doctor Kim y Patricio Varela quien ustedes conocen bien de Chile que han comenzado con la técnica con técnicas endotorácicas como si fuera un Ravich interno hecho desde el tórax y algunas otras variables más como el doctor Hawk pero nos vamos a dedicar hoy más al Abramson que es la técnica que utilizamos nosotros es un cirujano argentino de tórax de adultos que describió una muy muy original técnica y la compresión externa o no quirúrgica que hemos desarrollado en los últimos 15 o 16 años la operación de Abramson o NAS reverso se hace cintoracoscopía es una cirugía subcutánea y submuscular hay implantes el doctor Abramson diseñó sus implantes hay implantes turcos muy interesantes distintos tipos de empiezan a aparecer distintos tipos de opciones sin embargo nosotros hemos utilizado hasta hoy el sistema de NAS de Biomet y modificado por nosotros porque nos gusta mecánicamente cómo funciona le vamos a mostrar nuestra variante técnica la indicación nuestra es para pacientes que fallan el sistema compresor o que no quieren utilizar el sistema compresor aquí hay una linda diapositiva que me compartió Patricio Varela donde se ve cómo es la lógica de esta cirugía se lo llama NAS reverso porque lo que hace es empujar el esternón hacia abajo desde afuera y fijarlo a las costillas en este movimiento ¿cómo lo hacemos nosotros? tomamos los implantes de NAS le perforamos algunos orificios extra que tienen rosca y preparamos algunos tornillos especiales y modificamos un poco los estabilizadores además de eso invertimos el estabilizador en lugar de colocarlo boca arriba o mirando hacia nosotros colocamos la ranura hacia abajo con lo cual al deslizarse hace tope con el tornillo y el tornillo no lo deja salir no lo deja salir de la barra con esto evitamos los alambres o cualquier otro sistema de fijación pero además el hecho de tener varios orificios podemos seguir empujándose abajo e ir cambiando el tornillo de posición para aumentar la corrección ejemplo paciente con pectus carinatum disecamos una costilla por arriba y una por debajo pasamos fijaciones de alambre fijamos el estabilizador y pasamos el estabilizador invertido pasamos la barra en forma subcutáneo submuscular empujamos y fijamos aquí ven la lógica ahí ven a la izquierda el estabilizador invertido los tornillos pueden ver la radiografía como el paciente está sin carinatum en este momento la idea es que uno empuja el implante con el esternón hacia abajo le agrega los tornillos los tornillos uno los va agregando a medida que va empujando y esto evita que la barra salga para arriba aquí tenemos algunos resultados en pacientes nuestros como quedan quedan muy bien en mujeres usamos incisiones siempre hasta padernadas incisiones sumamarias curvas que le dan un muy buen resultado estético y aquí tenemos algunos ejemplos como este otro niño este es un niño que no quiso no quería usar el sistema compresor se negaba y bueno eligió la operación y los resultados con la operación de abrazo son excelentes radiografía preoperatoria y posoperatoria en el mismo paciente aquí tenemos los implantes con una visión frontal con los alambres atados a las costillas algunos otros ejemplos en quirófano mismo paciente resultados estéticos gracias a Dios se pueden hacer pequeñas incisiones y es una muy buena cirugía a los 3 años como se hace con la operación de NAS se quita el implante y no vuelve a recibir los tratamientos modernos incluyen la compresión externa que es el tratamiento no quirúrgico les voy a contar cómo vinimos nosotros con la idea de lo que estamos haciendo hoy en el año 1999 cuando dejamos a Norfolk con el doctor Freire para ese entonces teníamos en nuestro hospital como les mostré antes muchísimos pacientes con carinatum a los que no teníamos nada para ofrecerle además de nuestros pacientes con escabatum aprendimos la operación de NAS pero nos llamó la atención esta diapositiva que el doctor NAS mostró y esta es una cortesía del doctor que me compartió esta diapositiva original de él donde él decía que el tórax es elástico incluso hasta en un adulto el tórax se puede deformar por lo elástico que es como ocurre en un paciente con el ticema y cuando esto realmente nos llamó la atención porque la operación de NAS era un cambio de paradigma en lugar de romper él estaba doblando y volvimos muy sorprendidos de ver que la operación de NAS era una cirugía donde se demostraba realmente que la corrección era porque el tórax era elástico entonces cuando volvimos a Buenos Aires con el doctor Fraire empezamos a probar si nuestros pacientes con carinatum toleraban la compresión y nos llamó la atención aquí tenemos videos muy antiguos de cómo manualmente podíamos corregir pacientes en el consultorio y los pacientes no se desmayaban no había dolor no había ningún problema nos dábamos cuenta obviamente que había que mantener esa compresión por un montón de tiempo para que esto se corrija luego con los años supimos que había publicaciones de sistemas de corsets no teníamos acceso a esto porque era muy pionero el doctor Aje en Brasil había publicado su experiencia en el año 92 con corsets diseñados por él pero eran jurnas en brasileño no teníamos acceso eso nos sirvió mucho gracias a Dios fue fortuito porque pudimos arrancar de cero con una propuesta desde nuestra propia imaginación de lo que teníamos que hacer entonces inmediatamente en el hospital ya teniendo en cuenta que teníamos más carinatum que cavatum no teníamos nada para ofrecerle nuestros quirófanos en el hospital Garrahan los que nos han visitado saben que están todo el año ocupados y hay pacientes con patología muy severa y nunca podíamos ingresar a obtener un carinatum ahí entonces empezamos a probar distintos prototipos pero ninguno funcionaba no terminamos de entender por qué estos corsets que los hacían los ortopedistas del hospital no funcionaban incluso probamos con algunos metálicos y corregían a los pacientes pero no con la velocidad que hubiéramos esperado y muchos de estos pacientes no lo toleraban hasta que nos dimos cuenta que ocurría algo que no estábamos considerando y eso es que al corregir el defecto el tórax es en santo ustedes lo pueden ver claramente en este video y cuando nos dimos cuenta de esto ahí entendimos que teníamos que desarrollar algo nuevo porque teníamos que tener en cuenta la expansión torácica también nos dimos cuenta que los pacientes vienen con distinta elasticidad había pacientes mucho más blandos que otros entonces en el año 2000 junto con el doctor Fraide desarrollamos un sistema compresor dinámico torácico utilizando un medidor de presión porque queríamos saber la distinta elasticidad de estos pacientes entonces queríamos evitar derivaciones a Buenos Aires ya que estábamos en un hospital público entonces intentamos que cualquier cosa que hagamos pueda ser usado por otros médicos en otros lados que teníamos que estandarizar las mediciones para que cualquier cosa que hagamos otro médico lo pueda hacer y estandarizar el método del control en primer lugar decidimos diseñar el cinturón que tenía que ser expandible inflexible liviano de bajo perfil estos fueron nuestros primeros diseños en aluminio había un ingeniero que hasta hoy trabaja con nosotros que se acertaba en forma gratuita al hospital ayudarnos y con él fuimos de a poco diseñando hicimos varios viajes al extranjero buscando tecnología para agregarle era difícil nadie nos entendía lo que queríamos así que tuvimos que desarrollar todo esto en la Argentina fuimos de a poco entendiendo que teníamos que dejar lugar para expansión esto fue uno de nuestros primeros prototipos luego lo más difícil fue investigar con respecto a la presión porque queremos medir dos presiones una era la presión inicial cuando el paciente viene al consultorio esta presión nos dice cuán elástico es el paciente es el paciente más blandito o más duro y la otra es la presión de tratamiento cuando le ponemos el sistema compresor cuánto le estamos cuánta presión le estamos dando al paciente la primer presión que llamamos presión de corrección inicial no sabíamos ni siquiera qué unidad medir comenzamos a usar distintos tipos de aparatos no sabíamos si usar newtons kilogramos alguna unidad de presión aquí tenemos todos los distintos diseños hemos tenido muchos más que no tenemos registro hasta que logramos entender que la presión que teníamos que medir eran PSI son pulgadas perdón libras por pulgadas cuadradas que es una medida de presión que va justo con estos pacientes porque en una escala del 1 al 10 podemos poner a casi todos los pacientes es una medida de superficie nos habla de cuánta presión recibe una determinada superficie y es la medida que utilizamos hoy la segunda presión más difícil de medir es la presión de tratamiento es qué presión tiene el paciente cuando tiene puesto el sistema y este fue el primer prototipo que pudimos medir la presión en el paciente sin embargo este prototipo tenía la electrónica adentro del brace y la pila se agotaba como ven aquí y necesitaba un cable para medirlo entonces esto se siguió desarrollando hasta lo que tenemos hoy todos estos años a lo largo de 16 años hemos hecho muchas modificaciones muchas modificaciones hasta no tener lo que tenemos hoy ha sido mucho mucho trabajo en equipo y en investigación e inversión para lograr lo que hoy llamamos el sistema compresor dinámico FMF y FMF viene por Freire y Martínez Ferro no es más sencillamente eso y lo llamamos sistema realmente porque nada de esto funciona solo por su cuenta necesitamos todo esto para que esto funcione es un cinturón de aluminio de múltiples piezas que juntadas entre sí con distintas curvas y distintos ángulos y grosores se puede poner un sistema un niño de dos años hasta un adulto de 30 un doblador de curvas un medidor de presión sistemas de medición etcétera fundamental que el cinturón tenga lugar para la expansión por eso el cinturón está ya diseñado y calculado para poder expandirlo a medida que el tratamiento avanza y la mayor genialidad fue sacar la electrónica del aparato y ponerla en un aparato medidor externo para que el paciente no tenga ningún elemento electrónico en su sistema compresor para eso hicimos solicios de encáster y hoy tenemos con el mismo aparato que podemos medir la presión aquí tenemos este paciente está midiendo tres alrededor de tres ahí apretamos el botón de average que es promedio porque el paciente está respirando tres PSI eso es un paciente blandito que tiene buena elasticidad con ese mismo aparato le sacamos la base y lo encastramos al sistema dinámico FMF y ahora con el mismo equipo cuando el paciente viene con tratamiento podemos medir la presión de tratamiento que en este caso está bajita porque el paciente lo estuvo usando se fue hace un mes con 2.5 volvió al mes con 0.7 quiere decir es un buen paciente se está corrigiendo vamos a ajustar su sistema compresor y se va a volver a ir con 2.5 de presión aprendimos que pacientes con presiones altas esta es una diapa un poco vieja porque es más de 9.5 PSI no tratábamos a los pacientes sin embargo el doctor Manuel López en Francia que ustedes conocen un gran amigo es muy eficiente usando este aparato y está tratando pacientes hasta 14 PSI y nosotros también lo estamos haciendo ahora simplemente lo que hicimos fue cambiar la modalidad de indicación y la cantidad de presión que le colocamos pero en general sabemos que pacientes con presiones altas suelen tener intolerancia y fallar y pacientes con presiones bajas andan mucho mejor y la presión de tratamiento eso aprendimos rápidamente que si la presión de tratamiento era más de 2.5 PSI muchos pacientes tenían lesión cutánea falta de tolerancia con lo cual intentamos no pasar de 2.5 PSI cuando estamos tratando a los pacientes esto hizo que el sistema sea muy eficiente los pacientes se curan rápidamente y mayormente aumentó la tolerancia al uso y el abandono del tratamiento disminuyó significativamente nuestra primera publicación por invitación del doctor Nass en agosto de 2008 publicamos nuestra serie de pacientes en seminos o pediatric surgery y de nuestra propia investigación de nuestros resultados nos llamó la atención que podíamos predecir según la elasticidad del paciente podíamos predecir cuánto tiempo iba a durar el tratamiento si un paciente estaba en el grupo 1 que es un paciente blando con menos de 2.5 PSI probablemente se curaba en menos de 6 meses si el paciente estaba en el rango intermedio grupo 2 2.5 a 5 PSI se iba a curar alrededor de los 6 meses pero menos de un año y en el grupo 3 de más de 5 PSI el tratamiento iba a durar aproximadamente un año esto es bueno uno puede ya decirle a los padres el panorama que los espera diferencia de elasticidad entre pacientes por ejemplo un paciente de grupo 1 en 3 meses ya está totalmente curado paciente de grupo 2 con un efecto muy importante en un mes está casi corregida ahí tiene la diferencia de un mes y en 3 meses ya está totalmente curada ven como su tórax se sanchó los hombros se levantaron con lo cual nosotros entendemos que el tratamiento con el sistema compresor es superior a la cirugía receptiva ni hablar incluso la cirugía mínimamente invasiva porque el tórax se remodela en forma completa no es solamente que le sacamos la elevación su tórax se ensancha sus hombros se van para atrás y le cambia toda la contextura física a estos niños el tiempo total de tratamiento de una niña como esta son 6 meses ya está curada pacientes del grupo 3 tardan un poco más 7 meses de uso para ir de aquí hasta aquí y hasta aquí uno le puede sacar el brace porque esto no se saca de golpe se saca 2, 3, hasta 4 meses el tratamiento el tratamiento puede durar un año a veces un año y medio entonces otros pacientes con resultados excelentes pacientes que rápidamente se corrigen fíjense este niño apenas le ha crecido el pelo ya está corregido hay que tener cuidado a veces de tener una sobre una sobre corrección por eso también es importante poder medir la presión de tratamiento pacientes con tórax muy deformados como este niño ya con el manubrio y manubrios externales incluso corregidos rápidamente y bueno muy interesante para nosotros y que esto ha sido una revolución y nos han invitado a hablar de esto por todo el mundo ha sido un privilegio también en el Luna de los Pediatrics Surgery del año 2010 está la conferencia que emite en el APSA en la American Pediatric Surgical Association como invitado internacional de las innovaciones de las cosas que hemos estado haciendo en la Argentina dentro de ellas está el uso del FMF y ahí publicamos nuestro algoritmo por eso les muestro esta publicación porque ahí abajo pueden ver el algoritmo de uso todos nuestros pacientes primero intentamos usar el GRACE antes de la cirugía y en los últimos años estos pacientes que estaban en su casa y no consultaban empezaron a aparecer y aquí ven la curva gráfica de la cantidad de pacientes en la Argentina como va aumentando y esto hablan con cualquiera de los médicos que ha comenzado a usar el sistema FMF en su centro están sorprendidos en cualquier país del mundo de la cantidad de pacientes que llenan sus consultorios para buscar tratamiento estos pacientes no sabían que se podían tratar o estaban asustados con la cirugía la edad promedio es alrededor de 12 a 13 años la más frecuente es la de 13 años pero el rango de edad que uno los ve más frecuentes entre 13 y 15 años nuestros resultados en 420 pacientes con un seguimiento a 8 años alrededor de 16 horas por día lo utilizan estos pacientes prácticamente un 96% están corregidos en distinta medida un 3% de fracaso de tratamiento que algunos de estos pacientes o abandonaron o otros fueron a la cirugía y abandono al paciente que no lo vimos más y no sabemos no podemos seguirlos es alrededor de 7,6% tenemos un 9% de recurrencia parcial ¿qué significa esto? son pacientes que se curaron a los 12 años luego se fueron a su casa y volvieron a los 14 años cuando hicieron otro pico de crecimiento aquí lo llamamos un estirón y en ese crecimiento se volvió a deformar no es porque el sistema haya fallado es porque el paciente volvió a crecer con una pequeña deformidad no hay problema le readaptamos el sistema compresor lo coloca unos meses y prácticamente el 100% de estos pacientes se curaron rápidamente en 2, 3, 4 meses el gran milagro de esto es que en el año 2008 10 años después prácticamente que nosotros viajamos a Norfolk para ir a aprender la técnica de NAS tuvimos el privilegio de contar con la visita del doctor Robert Kelly quien es hoy jefe en el hospital de años de Norfolk donde trabaja el doctor NAS quien ahora está retirado pero sigue yendo al hospital el doctor Kelly vino a visitarnos a la Argentina y aprendió todo sobre el sistema FMF y para nuestra sorpresa cuando volvió a Estados Unidos nos pidió el sistema para sus pacientes no sabíamos qué hacer con el doctor Freire hemos estado trabajando mucho en los últimos años para estandarizar entonces las herramientas de medición que lo hicimos a lo largo de todos estos años para estandarizar las órdenes de pedido para que un paciente sea medido en otro país y no haya error para estandarizar el envío además de eso piensen que hay que mandarlo con la medida exacta para ese paciente y la presión tuvimos que rápidamente terminar nuestros procesos de patente que lo terminamos en el 2008 la propiedad intelectual tuvimos que iniciar los trámites de FDA que fueron terminados en el año 2010 y para nuestra gran sorpresa en enero 2009 tratamos el primer paciente en Estados Unidos con un FMF que está el doctor Kelly hospital de años de Norfolk y desde ese entonces ellos nos han estado enseñando a nosotros este es un hospital increíble ellos son líderes en tratamiento de las malformaciones torácicas y hemos podido ir a visitar su clínica de pectus carinatum y ahí aprendimos la organización que los americanos tienen que son tan ordenados con sus enfermeras y nosotros pudimos trasladar ese aprendizaje a nuestra clínica ellos citan a todos sus pacientes con horarios bien claros y ahí está todo listo preparados los sistemas compresores las enfermeras los ensamblan los miden y en el año 2013 publicaron sus primeros 122 pacientes con un esquema de tratamiento muy similar al nuestro siguiendo nuestro algoritmo con muy buenos resultados con lo cual ellos validaron nuestros resultados es importante para nosotros que otro grupo prestigioso use algo que nosotros estamos usando el que en nuestras manos es bueno y que en las manos los resultados sean similares aquí tenemos esto que está publicado en el Journal of Cliatic Surgery la edad muy similar a la nuestra y los resultados también usando un algoritmo similar utilizando la presión como método para establecer el algoritmo en los últimos años entonces como esta gente son tan conocidos el Dr. Nass y Kelly viajan y dan conferencias y es una increíble promoción del tratamiento entonces hemos sido llamados de todos lados para tratar a los pacientes con el sistema FMF y para nosotros es un milagro y un privilegio que esta tecnología se puede hoy beneficiar muchos niños alrededor del mundo tuvimos que hacer cosas como adaptar a distintos voltajes las herramientas nuestras preparar nuevos tipos de compresores de packs de piezas equipos de repuestos para médicos que están en países como Holanda donde ven 30-40 pacientes nuevos por mes ya que la medicina es socializada y se concentra en todo en un solo hospital y hoy en el mundo en Estados Unidos y en Canadá hay 8 hospitales prestigiosísimos ahí tenemos al doctor Rottenberg al doctor Holcom al doctor Sheriff Emile en Montreal usando el sistema compresor Manuel López fue el primer europeo en utilizarlo en el Sante Tien y él rápidamente publicó una serie enorme de pacientes alrededor de 70-68 pacientes con resultados realmente superiores a los nuestros tienen un equipo muy eficiente con un fisioterapeuta que trabaja muy bien y hemos estado aprendiendo también de Manuel otros centros en Europa en Medio Oriente en América Latina y en Oriente estamos comenzando las tratativas para tratar pacientes así también en el año 2013 en septiembre hicimos el primer workshop internacional muchos de ustedes que están escuchando esta conferencia estuvieron aquí y fue un placer tenerlos aquí estaba el doctor Nass y hicimos con pacientes en vivo pudimos hablar con los pacientes hacer preguntas hacer los ajustes esperamos poder repetir alguno de estos workshops nuevamente en un futuro sin embargo no nos hemos quedado quietos seguimos desarrollando nuevas ideas y proyectos el doctor Harrison de quien yo fui fellow hace muchos años y llevamos una gran amistad nos invitó hace ya unos años a su centro en la Universidad de California en San Francisco que estamos con uno de sus ingenieros desarrollando lo que quisiéramos que fuera la nueva generación fueron muchos años de estar trabajando con sus ingenieros abogados agentes de patentes y ortopedistas para este proyecto que fue presentado el año pasado en el meeting de la APSA por la hija del doctor Harrison es un prototipo de medición inteligente que se puede agregar a un sistema compresor estos son todos desarrollos experimentales todavía no tienen una salida comercial porque por supuesto que es una tecnología costosa y además todavía hay que ajustar un montón de detalles pero la idea es que este aparato transmite por electrónicamente a un sistema remoto y si uno a un paciente le da en su teléfono una aplicación y el teléfono se conecta con el RACE interactúa una clave y uno en ese momento conecta el teléfono por Bluetooth con el RACE este mismo teléfono ahora puede transmitir a la nube todos los datos y el médico lo puede recopilar básicamente el sistema le manda a su teléfono por Bluetooth el teléfono lo manda por Wi-Fi a la nube el médico yo puedo estar mirando lo que le está ocurriendo a mi paciente incluso si le pongo un GPS podría saber hasta dónde está mi paciente en este momento y puedo conocer si lo está usando o no ese es el proyecto la hija del doctor Harrison y una amiga él es estudiante de medicina en UCS vino hace ya un año y medio a la Argentina con 8 de estos proyectos fototipos se los colocamos a 8 pacientes aquí tenemos a uno de nuestros pacientes y medimos durante un mes desde San Francisco se midió toda la información de estos 8 pacientes aquí tenemos los registros si en algún momento no lo usó por ejemplo la presión bajaba y la temperatura bajaba y pudimos determinar el porcentaje en este caso un paciente lo usó un 76% del tiempo que es muchísimo y el hermano un 85% eso también estimuló mucho el uso del aparato y estos fueron los pacientes que más rápido se curaron en la historia porque estaban muy entusiasmados con este proyecto seguimos investigando esto y algunas cosas más el futuro del FMF pensamos que será permitir conocer el tiempo de uso real evaluar los resultados según la presión ejercida que no sea algo subjetivo tener curvas de curación mediante la presión se podrán comparar series de pacientes según elástico o no elástico que eran es interesante que el paciente interactúa con el sistema compresor y también que se puede hacer control tele-mentoring ajuste del sistema con internet eso es lo que estamos buscando en un futuro entonces para resumir hablamos de malformaciones de la pared torácica como decía al principio esto ha sido una revolución en el tratamiento gracias al cambio de paradigma que generó el doctor porque fuimos de lo máximo invasivo a lo no quirúrgico sin embargo nosotros nuestro grupo sigue haciendo todas las técnicas desde las Ravich y sus variantes hasta lo no quirúrgico hemos entendido la fisiopatología del problema del pectus escabatum no es el pulmón como se pensaba antes hoy sabemos que es el corazón la compresión cardíaca y estamos todos en un montón de centros prestigiosos en el mundo están investigando esto toda esta cantidad de tratamientos que tenemos hoy permite tratar a más pacientes y vienen más pacientes a nuestro consultorio y aumenta la indicación de tratamiento y esto está beneficiando a miles y miles de pacientes en todo el mundo para terminar a los que estén interesados en malformaciones torácicas les recomiendo hacerse socios del Chess World International Group esta es la página web es un grupo milagroso de médicos ¿por qué milagroso? porque hemos logrado juntar cirujanos infantiles con cirujanos torácicos de adultos y no pelear sino trabajar para un bien común es increíble la interacción de los distintos especialistas incluso cirujanos plásticos como este grupo en los últimos años está revolucionando las técnicas quirúrgicas no me he perdido uno de estos congresos que se hacen por todo el mundo hace dos meses hemos estado en Hong Kong con operaciones en vivo cosas increíbles nuevas modificaciones de la técnica que no he tenido tiempo ni de mostrarles es un grupo muy interesante la inscripción todavía es gratuita y dentro de poco se va esto ya hicimos una sociedad hace dos meses se comenzó la sociedad y se va a empezar a cobrar la inscripción es un gran grupo de personas nuestro presidente honorario es el doctor Donald Mass ahí lo tienen paradito adelante es increíble las cosas que se están desarrollando aquí y les invito personalmente a que vengan porque esto va a ser histórico en junio 15 de junio al 17 de junio del año que viene por primera vez el curso del doctor Mass anual que yo les comenté se va a juntar con el congreso internacional del Chess Wall International Group o sea que este congreso se va a hacer en el hospital del doctor Mass va a ser una celebración increíble no creo que nadie que se dedique a las manifestaciones geográficas se pueda perder este evento ¿cómo va a aprender de cómo llegar aquí? bueno pueden ir a la página web del Chess Wall International Group la página es www.cwig.info no pongan .com nada solamente pongan .info y vean ahí cómo hacerse miembros para que les lleguen los newsletters y les recomiendo que nos veamos el próximo año ahí les dejo un último pensamiento muy interesante cuando piensen hoy en el tratamiento para las malformaciones de la pared torácica si tenemos que compararlo con algún deporte no piensen que es como el fútbol el cirujano que hace malformaciones de la pared torácica no puede decir como era antes que esto es Brasil contra Argentina o Messi contra Neymar un equipo contra otro Ravich contra contra Nars no señor tienen que pensar en nuestros tratamientos como si fuera el golf porque no tenemos un contrincante que nos quiera ganar tenemos somos nosotros mismos que tenemos que mejorar y lo que va cambiando es la cancha la cancha es más difícil y lo más fácil y esos son nuestros pacientes y que tenemos para para jugar al golf bueno una persona que juega bien al golf tiene que hacer esto esto es un par 3 hoyo en uno para hacer esto necesitas un palo bien gordo y grande y fuerte y una técnica pero para hacer esto sacarla de la arena necesitas para hacer esto necesitas otro palo y otra técnica y no hay ningún golfista que juegue al golf con un solo palo tiene que conocer cómo usarlos a todos entonces tenemos que pensar que las personas que se dediquen al tratamiento a las malformaciones torácicas hoy no pueden solamente manejar una técnica o un solo tratamiento tienen que tener la bolsa llena de palos y en el excavatum tienes un montón de técnicas quirúrgicas no quirúrgicas que tienes que saber manejarlas todas a la perfección y para el cabinatum ocurre exactamente lo mismo tienes que elegir para tu paciente cuál será el mejor tratamiento y tú tienes que estar entrenado en todo nada más que hasta aquí les agradezco mucho el tiempo creo que me pasé un poco pero espero que no se hayan aburrido muchas gracias no te escucho ¿me escuchas? sí, ahora sí Marcelo, excelente muchas felicidades fue una excelente presentación te agradecemos mucho hay varias preguntas hubo mucha audiencia estuvieron presentes 82 colegas de casi todos ellos hasta el final de tu plática lo cual habla muy bien de ti y del tema en el que estás bastante metido yo creo que eres de las personas que están a nivel mundial en la punta de esto tienes una mente muy inventiva en lo cual te felicito yo creo que en los países latinoamericanos también debe haber gente que empuje gente que inove gente que esté en la punta de la innovación y te felicitamos por ello yo creo que esto va a repercutir mucho en la calidad de vida de nuestros pacientes hay varias preguntas ¿cuál es la razón para no intervenir con técnica de NOS en pacientes menores de 12 años con efecto escravato severo? lo pregunta Carlos Villamil perfecto antes que nada quería preguntar ¿los videos se vieron bien a buena velocidad? excelente fue una excelente presentación los videos de muy buena calidad bueno perfecto esa es una pregunta muy buena el motivo antes operábamos niños de 8 o 10 años el doctor Nass comenzó a ver que siempre seguimos las publicaciones del doctor Nass empezó a ver que si uno opera un niño a los 6 años y le deja el implante 3 se lo saca a los 9 ¿qué ocurre a los 14? el niño crece se vuelve un DIR se vuelve un DIR entonces no en todos pero tenían un alto porcentaje o mayor porcentaje de recurrencia entonces el doctor Nass estudió a sus pacientes y sugirió que la edad ideal es entre los 10 y 12 años y nosotros siempre seguimos esos 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 lineamientos del doctor Nass muy bien otra pregunta de Milo Ruiz edad mínima para utilizar el sistema de compresión en tectos carinatum bueno no hay realmente una edad mínima depende se puede hacer un brace hasta el niño tan pequeñito pero si hay un tema de madurez que el niño no va a usar entonces hemos visto que un niño por debajo de los 3 de los 4 años es difícil que uno le pueda colocar un sistema de compresión y no se lo quite o no se lastime o la mamá lo pueda controlar con lo cual si bien nosotros hemos tenido algunos pacientitos de 2 años creo que la edad mínima es alrededor de los 4 sin embargo como ustedes vieron la mayor parte de estos pacientes nos llegan entre los 10 12 14 años una edad promedio de 12 años muy bien la otra pregunta en relación a esto ya la contestaste ¿recidivas posteriores al uso del sistema de compresión? es increíble pero no hay no tenemos no tenemos recidivas si uno le quita el sistema de compresión en forma lenta al paciente ¿no es cierto? o sea hay pacientes que en un mes están corregidos si yo se lo quito de golpe el paciente vuelve al mes y medio con el pecho nuevamente con un carinatum entonces cuanto más rápido se cura el paciente más tardamos en sacárselo y sugerimos entre 2 3 hasta 4 meses de lo que llamamos destete básicamente le decimos al paciente bueno ahora en lugar de usarlo 20 horas por día utilízalo solamente para dormir un mes y cuando vuelve al mes le decimos bueno ahora utilízalo noche por medio y cuando vuelve al otro mes le decimos bueno 2 a 3 noches por semana y lo vamos viendo y si ya está capaz que en 3 meses se lo sacamos es un destete lento y gradual para que el paciente no recidive de esta manera no tenemos recidiva prácticamente si tenemos lo que si cuando el paciente lo que llamamos hoy esa recurrencia parcial el paciente puede hacer un pico de crecimiento porque están en pleno crecimiento y salirse un poquito los tratamos nuevamente es muy eficiente el sistema en cuanto a eso es sorprendente una de las cosas que la gente se pregunta es ¿por qué tengo que dejar el implante de NAS 3 años y el GRAY solamente correge un paciente en 6 meses? no tenemos una respuesta a esa sin embargo lo que pensamos que lo que ocurre es lo siguiente la operación de NAS es una corrección violenta rápida no es algo gradual con lo cual el cuerpo no se va acostumbrando lentamente sin embargo la corrección con el sistema compresor es lenta muy lenta va dando tiempo que todo se vaya acomodando y cuando uno lo quita no recidiva si yo un paciente con una operación de NAS a los 3 meses le quito el implante se vuelve hundido eso es lo que es un tema de que la velocidad con la que uno corrige si uno le va dando tiempo al organismo a acomodarse parecería que eso evita la recidiva recomendarías el sistema de compresión en pacientes secundarias a deformación por esternotomía por una cirugía cardiovascular pregunta Carlos de la Torre es una muy buena pregunta yo diría que no pero hay fotografías del doctor Manuel López ha curado pacientes así creo que hoy la respuesta es lo que hay que hacer es medirle no hay una edad el problema es la rigidez entonces a ese paciente capaz que es pequeñito le mides con el sistema de medición y si está en un rango terapéutico lo tratas por supuesto que probablemente va a hacer un tratamiento menos rápido y tal vez menos perfecto que en un paciente virgen pero no habría una contraindicación hay que ver paciente por paciente nosotros no tratamos a los pacientes así pero tenemos algunos doctores como Manuel que tienen pacientes corregidos totalmente lo muestran en sus conferencias y nosotros nos sorprendemos esos colombianos ya sabes cómo son son perseverantes una pregunta sobre el uso de las barras biodegradables o de titanio premodeladas para cirugías de no cuál es tu opinión simplemente son excelentes son más caras es un problema conseguirlas porque tenemos que enviar la tomografía a Estados Unidos y no nos las envían pero solamente las usamos en los pacientes que nos dan un test de alergia positivo como te decía hoy es alrededor de un 20% de los pacientes tienen alergia al níquel y desde que comenzamos a tomar el test de alergia y a poner barras de titanio en los alérgicos es increíble no hemos tenido más esas complicaciones extrañas que teníamos antes como derrames pericárdicos y rashes y seromas y problemas en las heridas de licencia de las heridas es dramáticamente nos ha cambiado hay gente que no cree en esto y hay personas que tienen mucha experiencia y dicen que siguen colocando todas las barras de acero quirúrgico pero como comentaba hoy nosotros somos muy clásicos y siempre seguimos al doctor y su grupo porque creemos mucho en las cosas que publican y conocemos la seriedad de sus trabajos los que estén interesados hay muchas bibliografías sobre esto del grupo del doctor en cuanto a la alergia otra pregunta del doctor de Paraguay desde que edad se puede usar el vacuum Marcelo bueno hay un tema es una muy buena pregunta también uno podría usarlo en un bebé el problema es que el ingeniero Scott Club no quiere hacer un vacuum más pequeñito se le hemos pedido de rodillas porque tengo pacientes de dos años y el problema es que el más pequeñito un niño de cuatro años recién ahí le queda bien si es más pequeño de cuatro años es más grande que su tórax y entonces lamentablemente no han accedido a nuestro pedido tendríamos varios pacientes para tratar si hubieron un vacuum más pequeñito hoy en nuestra experiencia es alrededor de cuatro años muy bien te mandan muchos saludos muchas felicitaciones desde Venezuela desde México desde Colombia y pregunta un colega mexicano que cuál es el costo en dólares del FMF yo evito hablar de costos porque el FMF tiene un sistema de comercialización y hay un costo de exportación el mundo es muy grande y hay distribuidores en cada país tiene que cada uno remitirse a sus distribuidores el precio de venta del aparato varía mucho de país en país dependiendo de los impuestos de cada país de lo que les cueste ingresar el producto hay países a los que se le vende directamente a los hospitales como nos ocurre en Estados Unidos y otro que hay distribuidores y hay sub en Europa hay subdistribuidores y como yo soy médico he decidido dejar todo esto al lado a la empresa comercializadora y no ocuparme cualquier tipo de esas preguntas nosotros podemos me envían un mail y yo se los redirijo a las empresas y a los distribuidores correspondientes de cada país pero cada vez que he hablado de eso me meto en problemas terribles así que agradezco la pregunta pero prefiero no contestarla hoy ok Marcelo pues muchas gracias son todas las preguntas además lo desconozco porque ni me acuerdo de cada lugar lo que ocurre gracias Marcelo te damos muchísimas gracias por haber estado con nosotros si pudieras poner el mail el tuyo para cualquier lo está pidiendo la doctora Sandra López si tuvieras mandar si pudieras pasar tu email al Facebook de PAPS Latino por favor Marcelo y pudieran ver todos los colegas ahí en el Facebook de PAPS Latino el doctor Marcelo Martínez va a poner su mail para cualquier pregunta y cualquier duda se pueden comunicar con él bueno muchísimas gracias bueno ha sido un placer te agradecemos nuevamente Marcelo y damos por terminada la sesión muchas gracias los esperamos el próximo mes quiero felicitarte por esto que están haciendo que es espectacular es una gran cosa sigue con esto y no lo abandones nunca felicitaciones gracias muy amable gracias por su participación